... Abrimos nuestra ventana al voluntariado hoy centrándonos en la Asociación Juvenil Inter. Vamos a conocer un poco más de fondo qué actividades realiza esta asociación, cómo trabajan y cuáles son los proyectos que van a llevar a cabo. Para hablarnos de todo eso ya nos acompaña y está con nosotros Eugenia Pérez, ella es trabajadora juvenil de Inter. Eugenia, bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días. Vamos a tener también la oportunidad de hablar con Ana Pfeiffer por teléfono en unos minutos para que nos cuente ella como voluntaria un poco su experiencia. Pero vamos a empezar por el principio, vamos a contarle a la gente que nos está viendo en casa en qué consiste la Asociación Juvenil Inter. Bueno, nosotros somos una asociación juvenil que trabajamos con proyectos de Erasmus Plus principalmente. Aunque también realizamos actividades locales, que las realizan nuestras voluntarias europeas actualmente. Y trabajamos, nuestro objetivo es luchar contra la homofobia, la homofobia, que jóvenes de Jerez que salgan a otros países, que conozcan otras culturas, que abren un poco la mente y que aprendan la educación no formal e informal. Porque la Asociación Juvenil Inter tiene un carácter internacional, como su nombre indica. Hay diferentes grupos de trabajo en distintos países. ¿En cuántos países más o menos formáis o estáis presentes? Bueno, nosotros como Inter estamos en Jerez solamente, pero tenemos una red de socios que nosotros coordinamos con muchos países de la Unión Europea. Estonia, Eslovaquia, Turquía... Entonces estamos como unos dos o tres, creo. Y cada año realizáis proyectos en dos vertientes. Una localizada, es decir, con el grupo de aquí de Jerez. Y después tenéis programas de intercambio. Bueno, pues viene gente de jóvenes de estos países a nuestra ciudad y vosotros os encargáis también un poco de dar a conocer Jerez y de hacerles partícipe de otras actividades que realizáis. Una de nuestras principales eran los intercambios juveniles. Actualmente con la pandemia no podemos realizarlos. Pero traíamos a jóvenes aquí de cinco o seis países por cada proyecto y les enseñábamos nuestra cultura y ellos también la suya. Y también enviábamos a grupos fuera. Teníamos como seis o siete proyectos al año y les seleccionábamos dependiendo de cada característica del proyecto. Por ejemplo, tienen que ser de tales edades o tienen que tener estas características. Entonces coordinábamos un grupo y los enviábamos. ¿De qué edad a qué edad comprendéis que horquilla? ¿Hasta cuándo se puede considerar uno que puede participar en la Asociación Jóvenes Inter? Actualmente nosotros trabajamos desde los 13 hasta los 30 años. Pero si tienes 30 años no es excluyente. Porque hay cursos de formación en los que los trabajadores juveniles tienen que tener mayores de 18 pero no tienen límite de edad. Entonces nosotros nos enfocamos en la zona juvenil, en los jóvenes, pero que también los no tan jóvenes, como decimos, también están incluidos. ¿Y qué proyectos realizáis? ¿En qué sectores o qué factores trabajáis y abordáis? Bueno, los proyectos que hemos hecho hasta ahora, sobre todo es el tema del Objetivo de Desarrollo Sostenible, el tema de la cultura, de la islamofobia, de los refugiados, que son los últimos proyectos que hemos hecho en estos años anteriores. Tenemos una de nuestras compañeras de trabajo, Hande, que es de Turquía. Entonces colaboramos mucho con Turquía y hacemos proyectos tanto aquí en España como en Turquía. Y además aquí en Jerez habéis participado también porque colaboráis con otro tipo de instituciones, como por ejemplo el Instituto Andaluz de la Juventud. Este pasado verano incluso habéis participado en la divulgación de la educación sexual. Tenemos buena relación con el IAJ de Cádiz. Entonces proyectos que van saliendo, que van focados a los jóvenes, los intentamos hacer para conseguir más jóvenes que abran un poco la mente de que salgan eso a través de diferentes tipos de actividades como la de este verano de la educación sexual. La importancia que tiene de conocer los riesgos que es tomar o hacer relaciones sexuales sin tomar medidas. Eugenia, ¿estáis abiertos para cualquier joven de nuestra ciudad que comprenda esa edad entre los 18 y los 13 años hasta los 30? ¿13 y 30 años? O sea, cualquier persona a lo mejor que nos esté viendo diga, oye, mira, yo quiero participar en este tipo de actividades. Sí, estamos abiertos a cualquier joven. Es verdad que favorecemos jóvenes que tienen más dificultades, por ejemplo, si vas a viajar a otro país y tú te has podido viajar por placer. A lo mejor un joven que no ha salido nunca de Jerez o que no ha salido nunca en avión, o de zonas rurales, o de colectivos minoritarios, pues tienen más prioridad en participar en nuestros proyectos que los que tienen otras oportunidades. Pero realmente tenemos muchos proyectos y muchas actividades en los que todo el mundo tiene cabida. Lleváis también, tenéis una faceta de voluntariado, ¿no? ¿En qué consiste esta implicación, esta participación? Actualmente llevamos en lo que se llama ahora el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que es el antiguo Servicio Voluntario Europeo. Este proyecto lo que trata es de recibir a jóvenes de otros países. Actualmente tenemos una chica de Austria y una de Alemania y una chica de Turquía haciendo proyectos de Eramus Práctica, en los que hacen aquí diferentes actividades. Si te parece, tenemos preparada ya, al otro lado de lo telefónico, a Ana Pfeiffer, que es una de las voluntarias de este programa de voluntariado de AJ Inter. Ana, muy buenos días. Buenos días, hola. Bueno, cuéntanos cuál es tu experiencia como voluntaria y como participante de Inter, de la Asociación Juvenil Inter. Sí, soy Ana y soy de Austria y vivo en Jerez en este octubre. Sí, yo trabajo con la asociación Juvenil Inter y aquí mis tareas son, por ejemplo, organizar un club para practicar alemán o escribir artículos por nuestra entrevista y muchas otras tareas. Ana, participas en grupos de habla alemán con jóvenes de aquí, de Jerez, ¿no? No, es una actividad en Zoom y es para gente que quiere practicar alemán. Es un club de conversación y es en colaboración con la Escuela de Guiomas de Jerez y aquí pueden practicar sus habilidades de hablar. Y participa mucha gente, Ana, muchos jóvenes y muchas personas se apuntan a estos grupos para practicar alemán. Sí, en mi grupo son unos cuatro o cinco personas y la otra voluntaria de Alemania tiene también un grupo y son también sobre seis personas. Además de practicar el idioma, lo bueno que tienen estos grupos es que se pone en común la cultura de cada uno, ¿no? Eso abre mucho la mente a la hora de poder iniciar relaciones con personas de otros países. Sí, sí. Hablamos mucho sobre la cultura alemán, pero también puedo aprender sobre la cultura española porque los participantes son, sobre todo, españoles y entonces puedo aprender mucho sobre su cultura también. Y Ana, ¿estás contenta aquí, en Jerez? Sí, estoy muy contenta aquí. Jerez me gusta mucho y también he encontrado mucha gente aquí y he aprendido mucho sobre la cultura y sí, me gusta mucho. ¿Animarías a otras personas a participar como voluntarios a la Asociación Juvenil Inter? Sí, lo recomiendo a los jóvenes. Es una experiencia muy buena y puedes aprender mucho sobre tú mismo, puedes volver más independiente y también puedes aprender mucho por la vida futura y por eso lo recomiendo hacer. Eugenia, Ana es un ejemplo precisamente de eso, de jóvenes de otros países que se instalan aquí a través de vosotros y llevan a cabo este tipo de actividad totalmente altruista. Imagínate, Ana, con 19 años salir de su país a España sin saber muy poco del idioma, sin haber vivido sola, etc. Entonces, os animo a los jóvenes a que esto es una gran oportunidad porque no solamente traemos jóvenes aquí, sino también enviamos jóvenes y tenemos ahora mismo una chica en Francia, otra en Reino Unido y acaba de volver uno de Italia. O sea que tenemos muchos proyectos a lo largo y los intercambios puede que se hayan parado, pero el servicio voluntario, el Cuerpo Europeo de Solaridad no se ha parado. Entonces, tenemos muchos proyectos y seguramente dentro de poco saldrán más. Porque, Ana, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí en Jerez? Hasta julio. El proyecto dura 10 meses en total. Con lo cual, Ana viene aquí con una base, con una logística ya que viene respaldada por Inter. Claro. Nosotros les ayudamos a buscar el piso, tienen una subvención, un proyecto, entonces el proyecto les paga el piso, le da dinero para la manutención de comida, también el tema del transporte, tienen dinero de bolsillo, porque se supone que tú estás haciendo un voluntariado y no te tiene que costar el dinero tuyo propio, a no ser que quieras hacer cosas más excepcionales. Y es una manera de conocer otra cultura, otra lengua, por ejemplo, Ana está aprendiendo español y está ayudando a los jóvenes a aprender alemán. Y que no te está costando dinero, que es una voluntariedad para el país, para la ciudad o para la gente que le está rodeando. Y al igual, como comentas, Ana viene de Alemania aquí, hay otras personas de aquí que pueden ir a otro país, donde vosotros tengáis ya toda la logística preparada. Sí, exactamente. Tenemos socios, o hay un portal en el que tú puedes encontrar el proyecto y nosotros te ayudamos y te recomendamos qué tienes que hacer y qué pauta. Porque eso tienes que firmar un contrato, entonces nosotros como tenemos experiencia, pues ayudamos a que este contrato sea efectivo, de que se cumpla, hablamos con la organización y tratamos todos los temas. ¿Cuándo, dónde y qué días se forman esos grupos para hablar alemán? Lo digo por si hay alguna persona que quiera practicar el idioma, porque tiene alguna noción, Ana. ¿Dónde os reunís o cómo lo estáis haciendo? No estoy segura si compran el idioma. Sí, te repito la pregunta. ¿Los grupos para hablar alemán? Sí. ¿Dónde y cuándo os reunís? Es en Zoom y mi grupo es todos los lunes a las 4 hasta las 5. ¿Los lunes? Sí. Y la gente puede entrar con un enlace Zoom y tienen que escribir un correo a AJ Inter. Ah, perfecto. Claro, con la pandemia, que se me había olvidado, con la pandemia, claro, físicamente no se puede, pero a través de la aplicación Zoom todos los lunes a partir de las 4 de la tarde, con el enlace que se puede solicitar por correo o ponerse en contacto con Inter y así puede participar desde casa en estos grupos de conversación en alemán. Ana, muchas gracias por habernos atendido. Un placer. Un placer tenerte aquí en Jerez con nosotros. Sí, gracias. Bueno, pues... Hasta luego, Ana. Pues, bueno, es un ejemplo, ¿no? Sí. De las personas, de jóvenes que vienen aquí. Y claro, yo lo he dicho, digo, es verdad, se reúnen, pero es a través de la aplicación Zoom con esto de la pandemia, porque hay algunos proyectos, Eugenia, que no se han podido todavía desarrollar, están aprobados, pero no se han podido desarrollar con motivo del coronavirus. Claro, tenemos intercambios, cursos de formación aprobados, pero estamos esperando que la pandemia mejore y que podamos viajar. Por ejemplo, tenemos un curso y un intercambio en Turquía, tenemos previsto en verano hacer uno en República Checa y aquí tenemos también que queremos a ver si en octubre por ahí se mejora la cosa. ¿Qué estáis viendo un poco cómo evoluciona la pandemia? Mientras tanto, lo que se pueda hacer lo estáis haciendo de manera telemática. Sí, lo que más estamos haciendo son los clubes de idioma, que Ana está haciendo el de alemán, pero tenemos una chica de Turquía que está dando turco, yo estoy dando español para extranjeros y también tenemos el club de inglés, porque nuestros proyectos realmente son en inglés. Entonces ayudamos la gramática y eso no la tocamos tanto, sino ayudamos a conversar, que cuando están en el tú a tú en un proyecto puedan hablar y contarse sus cosas, participar y colaborar en el proyecto. ¿Y para participar en esos grupos de conversación, Eugenia, también hay que tener entre 13 y 30 años? No, no hace falta. Pues ya eso está abierto a cualquier persona. Sí, además siendo online es mucho más fácil de conectarte desde tu casa y entonces es mucho mejor. ¿Y totalmente gratuito? Totalmente gratuito. O sea que es una de las cosas que también podemos decir, porque claro, hay otros grupos de conversación que a lo mejor con la pandemia no se han podido reunir, pero a través de Zoom, a través de Inter, se puede realizar y practicar el idioma y además con el beneficio que no tiene por qué ser únicamente de Jerez, sino que puede ser de cualquier otro punto. Esa es la ventaja que tiene el online. También llevamos en Sala Pauro el club de inglés una vez al mes, que lo realizamos, lo que pasa que entendemos que, por ejemplo, en enero no lo pudimos hacer por el tema que el gran aumento en Jerez, entonces esperemos que se mejore un poco y podamos seguir continuando con el club. Y para ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo podemos hacer? Pues en todas nuestras redes sociales, que es ajinter.com, en Facebook, en Instagram, en Twitter o directamente en la web, que también está el calendario mensual de las actividades que llevamos online, de conversación, por ejemplo, y otra vez el correo de info.ajinter.gmail.com. Y es el mismo contacto para cualquier joven que quiera apuntarse y practicar en vuestras actividades o incluso ser voluntario, ¿no? De los grupos y las actividades que realizáis, que a lo mejor hay que tener alguna noción de otro idioma o a lo mejor si alguien no tiene idea de... o solamente habla español, ¿puede participar también? Puede participar, incluso puede colaborar en el Club de Español, si habla nada más que español, para ayudar a otros jóvenes que quieren aprender español o si tienen nociones de inglés, también puede participar. Todo joven que quiera colaborar con nosotros y eso, te pone en contacto y ya buscamos la manera seguro que hay para colaborar. Hablamos de español para extranjeros, alemán, turco, el inglés. ¿Y estáis abiertos a cualquier otro idioma? Por ejemplo, a alguien que diga, mira, yo es que domino el francés o domino el italiano. El año pasado teníamos una chica francesa y daba francés. Lo que pasa es que actualmente no tenemos de Francia. Pero ahora, por ejemplo, Ana y Julia están eligiendo los nuevos voluntarios que van a venir en octubre de este año. Cuando ya se vayan, entonces, ¿quién mejor para elegir a los voluntarios? Alguien voluntaria que sabe lo que es la vida aquí en Jerez. ¿Y no sabemos todavía de qué países serán? Bueno, pues estaremos pendientes a saber de dónde llegan y además con todas las actividades que ahora con la pandemia no se han podido realizar, pero es cierto que cuando vienen chicos de intercambio a otros países, realizáis actividades, las dais a conocer, incluso tenéis buena relación con el ayuntamiento y con el resto de la sociedad, con lo cual hemos estado también presentes en muchas actividades que habéis organizado. Eugenia, muchas gracias por habernos acompañado. Es una labor fantástica la que hace la Asociación Juvenil Inter y sobre todo que es muy bueno poder salir de nuestro país, de nuestro entorno, conocer otras culturas, conocer otras personas y bueno, pues siempre eso es muy satisfactorio para todos. Muchas gracias, Eugenia, por habernos acompañado. Bueno, nosotros nos despedimos ya y lo hacemos con la actuación de Carmen Linares. Este pasado viernes en el Teatro Villa Marta llegó al Coliseo Jerezano con el espectáculo por el cual está conmemorando los 40 años de carrera profesional. Con ella nos marchamos hasta mañana a partir de las 10 aquí en Jerezaldía. Gracias. 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 Gracias.